¡Suscríbete! 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 Bueno, gente, lo pongo en grande. Se ve increíble en este juego, la verdad. Todo en mayúsculas y este codigazo nos va a dar alguna pócima gratis. No sé la verdad lo que nos va a dar. Me lo estoy inventando. Así que, gente, copiadlo bien y le damos al Reden. ¡Que te quiero, Reden! ¡Ojo! ¡Ahí está, chicos! ¡Tres Power Potions! ¡Ojo! ¡Tres pociones de fuerza! ¡Sí agradece! Y vamos a por el siguiente Bueno, y otro código nuevecito, aquí lo tenemos, es 2K Likes, ¿vale? 2K Likes que nos va a dar más pociones No sé si de fuerza, si de suerte, si de daño Así que lo copiamos y, código fácil, lo canjeamos ¡Dapilú, dapilú, danoslo! ¡Ahí está! ¡Tres pociones de Power! No me lo estoy creyendo, ¿eh? Luego vamos a la mochila y vemos todo lo que nos ha dado Vamos a por otro más 1K Likes 1K Likes, ¿qué nos va a dar, tío? Pues, chicos, no tengo ni idea Así que, copiarlo bien, lo vamos a comprobar ahora lo que nos va a dar Así que, le damos en 3, 2, 1... ¡Ahí está! Thanks for 1K Likes, sucese ¿Qué es eso? Gracias por esos 1.000 Likes Bueno, vale, no sé lo que me has dado Y luego, gente, vamos a por otro código nuevecito Este sí sé lo que nos va a dar Se viene Y este codigazo sí sé lo que nos va a dar Kaizen Wolf Kaizen Wolf nos va a dar dos pociones de la suerte Código fácil, sencillo, todo juntito, en mayúsculas Y le damos al Redden ¿Qué te quiero, Redden? ¡Ojo! ¡Ahí está, chicos! Bien, dos pociones de la suerte No me han engañado Y vamos a por otro más Vamos a salir muy pros, ¿eh? ¡Ojo! Ant Wolf Ant Wolf Buen codigitillo Ojo con este codigitillo Ant Wolf Porque nos va a dar otras dos pociones de daño, ¿vale? Vamos a por él Chicos Vamos a pensar Que sea las pociones de daño Y que no nos cimen y nos digan El código ha expirado ¿Os imagináis? Bueno, gente, no esperamos más A ver si expira, ¿eh? Le damos ¡Ahí está! Dos pociones de daño ¡Se agradece! Y vamos a ir ahora, sí que sí A por el siguiente y último codigitillo Así que suscribiros Activad la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos de este pedazo de juego Vamos a por él ¿Os lo imaginabais? ¿O no os lo imaginabais? Decirme Relays Claro, siempre el primer código en todos los juegos Si os lo dice tío siempre Primer código, chicos Relays El último de todos Que nos va a dar 100 de fuerza, ¿vale? Aquí en el rayito que tenemos 48 Nos ponemos en 148 En 3, 2, 1 ¡Ahí está, chicos! 7 power Bueno, hemos mejorado en power Nos han dado un montón de pociones Que las quiero ver Inventario A ver A ver dónde están mis pociones ¡Uy! No sé lo que he hecho ¿Dónde están mis pociones? ¿Dónde están? Confirmar Black Eh, chicos ¿Dónde se miran las pociones? ¿Puede ser aquí? Reliquias En shop Eh... ¿Dónde están mis pociones? Que me las han dado Y no las veo Bueno, gente Pues yo pensaba que estaban en el inventario En mi inventario las pociones Pero no las veo Decídmelo, chicos Es que soy muy novato en este juego Y no me estoy enterando de nada Me están dando ganas de dar tortazos Sigo con los tortazos ¡Suscríbete! 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 Bueno, gente Uy, sabéis entrenarme Espero que se hayan valido los códigos Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde, tío? Pues en los direcillos Y en los vídeos Si os queréis unir Adiós Adiós Del tío El Gafinulis Chao, chao Adiós El Gafinulis El Gafinulis El Gafinulis El Gafinulis El Gafinulis Gracias.